Hola a todos, soy Teza y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos con Fate of Kine, un juego que nos han enviado para probar, no tengo ni idea de que va. Vamos a la página de la tienda, antes de nada ya sabéis agradecer, siempre agradecer al desarrollador Tilead Game Studio y al editor TheGamePublisher.com. Muchas gracias por la Kine, se agradece un montón y vamos a ver qué va esto, el Launcher de Unity, mal asunto, cuando aparece el Launcher de Unity ya me da un poquito así que me tira para atrás, que luego a lo mejor no, pero vamos, la primera impresión no es buena, tengo que decirlo, la primera impresión, mal. Uy, en castellano y todo, que bien, este es el típico juego que se juega así a golpe de ratón, por eso aquí no hace falta mando y demás. En castellano directamente, chulo. Lo que no está tan chulo es que se quede colgado. Ese no está tan chulo, eh. Gracias. Gracias. Una especie de cómic. Una especie de mono con un girasol en la cabeza. Agarrar, agarrar. Me pegó un bote. Tira una cadena que se vuelve todo loca y se engancha en el brazo. Tiene un símbolo. Cofre, castillo. Cofre, castillo. Sí. Pues, queda pillado, no se puede quitar la cadena. Y que, aburrido, no se le ocurre nada. Hay un castillo en el fondo, pues, llevarse el cofre al castillo. Y, con las ideas del resto, y también todos los cambios de la infancia, al momento de hacerse en vivo, tatatatata. El capítulo 2. Rocas y puentes. Vámonos, guardas solo, ¿no? Cuando pasas aquí. ¿Cómo pasará por la roca? Trepar. Ah, no, hay que dejarlo puesto, claro. Se lo pierda, se le rompe la roca, y pum, se cae abajo. Salta, esquiva la roca, y se encuentra otro mono ahí, fumando en pipa. Con un mono, un sapo, y un sapo, con las, con las, estas, las, las delitas, la que tiene entre los dedos, que tienen los sapos. Esperando saltos, paso de un lado a otro, pero, pues, no puedo hacer mucho más. Otra vez lo mismo. Pues, si hacemos lo mismo, va a pasar lo mismo otra vez. Jajaja, pues, no puedo dar mal entonces, ¿no? Nosotros repetimos la, la escena. Puedo coger esto y venir atrás, digo yo, y poner aquí saltar. Jajaja, ahora cobra sentido, pero todo sobre las rocas, y ahora sí que tiene que trepar. Y ahora sé que se encuentra una especie de, de Pokémon, que ha salido de un huevo. Y le voy a llegar al agua, ahora, adiós, majo. Y estoy caminando, y llega un puente que está roto. Jajaja. Este ya parece que está empezando a cortar un poquito más de la cuenta. Y, oye, un juego muy interesante, muy chulo. Lo que pasa es que este tipo de juegos, una vez te los pasas, ya no tienen rejugabilidad. Entonces es complicado, porque son juegos muy cortitos, y que, por eso, que si costasen, no sé lo que cuesta realmente en Steam. Pero si cuesta muy, muy barato, aún vale la pena. Pero si no, complicado. Estos son juegos de 0,99 y demás, porque si no, esto una vez pasado, no tiene, no tiene más de sí. Y bueno, gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo. Así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.